Proyecto Chompi Wilcás, Hermanos Castro ¡Fame como la docción es! Hermosa chumbe de cana, matizan lindos colores, inspirada en bellas flores, rosas, claveles y cantos. Como el lucero del alba que alumbra el dulce amanecer, lo urde a silba nacite que es con mucho esmero. Como el lucero del alba que alumbra el dulce amanecer, lo urde a silba nacite que es con mucho esmero. Con tus delicados retos ¡Fame como la docción es! 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 En junio, septiembre, diciembre y la serenata Lo lucen con garbo y orgullo los gorilados